Señor consejero, ¿cuál es su valoración respecto del imprescindible servicio que prestan las mujeres y los hombres del Centro de Emergencias del 112 de Castilla y León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señoría, yo creo que la valoración que importa no es la que haga yo o la que haga la Junta, sino la que hacen los ciudadanos. Los ciudadanos en sus niveles de satisfacción están en índices del 99,8, del 99,9, los distintos según el índice que utilicemos, y por tanto es una excelencia de ese servicio. Una excelencia que sin duda se debe en gran parte a la profesionalidad, a la dedicación y al compromiso y a la profesionalidad de las mujeres y los hombres que integran estos servicios, parte de cuya plantilla he estado hoy aquí en esta zona de plenos escuchándonos. Y desde luego, si lo que me quiere preguntar es acerca de los aspectos que están cuestionándose del proceso de licitación de los nuevos contratos del 112, le diré que la Junta persigue la mejoría del servicio y la protección al máximo de la plantilla de los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, en lo que quepa la normativa, esos dos principios se van a cumplir al máximo posible, no lo dude. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Vázquez Fernández. Estábamos convencidos en el Grupo Parlamentario Socialista que iba a ser eso, que iba a ser muy alta. Y además no es para menos cuando estamos hablando de un servicio, el de emergencias, que ha sido galardonado con el reconocimiento al mejor servicio de emergencias de toda la Unión Europea. Y ese galardon les corresponde, como usted muy bien ha dicho, tanto a ellos como a ellas, los grandes profesionales. El servicio de mayores garantías y cualificada prestación de entre los existentes. Cuatro idiomas, en inglés, en francés, en portugués y en alemán, también en castellano, por supuesto, señoría. Pero, ¿qué disparidad? El mejor servicio de los existentes, pero en cambio es prestado por los trabajadores con las peores condiciones, con las más precarias y además con la mayor de las inestabilidades, con el riesgo de perder su empleo, porque efectivamente, con su nueva licitación, está en riesgo su empleo. Y así lo consideran tanto ellas como ellos y lo más trascendente, así lo sienten sus familias, esas más de cien familias. Un pliego de condiciones que ni contempla ni cláusulas sociales, que no contempla los derechos de subrogación y tampoco siquiera los derechos de antigüedad. Apelará, como es previsible, a la actual vigente Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Y esa es, señoría, la razón de esta pregunta, la razón de lograr de usted el compromiso público ante la Cámara de Representación de los ciudadanos y de las ciudadanas de Castilla y León, aquel que le faltó en la licitación y aquel en el que tiene que expresarse de forma literal que velará por esos más de cien profesionales. Esos que en las situaciones sobrevenidas más críticas de las vidas de cualquier ciudadano, diligentes y eficaces, movilizarán de forma coordinada los servicios de emergencia para socorrernos, para atender la extinción de un incendio, para atendernos en una pérdida o, simple y llanamente, en un accidente. Pero lo más importante, para estar siempre dispuestos a salvar nuestras vidas. Le conmino, le apremio a que haga política y se comprometa con los derechos de esos trabajadores y de esas trabajadoras. Le conmino, le apremio a que se comprometa con ese servicio fundamental que funciona bien, incluso a costa de las precarias condiciones laborales. Y le conmino a que se comprometa con la sociedad. Este convenio está regulado por el convenio colectivo del telemarketing, cuando son profesionales que, al otro lado del teléfono, tienen la responsabilidad incluso de salvar la vida de las personas. Cuando hay, además, otro modelo. Hay otros modelos. En otros gobiernos, como el de Baleares o el Progresista, entre comillas, de Madrid, en donde este servicio público es prestado por empleo público, señorías. Por empleo público, señor consejero. Concluyo. Le faltó sensibilidad tanto en aplicar el modelo de gestión como en la licitación. Pero está a tiempo y solo de usted depende en este momento. Necesitan estos hombres y estas mujeres escuchar que está comprometido en velar por mantener el empleo de estos más de 100 trabajadores que, durante los últimos 18 años, lo han prestado de forma impecable en el centro del 112. Cuide ya, por favor, del 112 y, sobre todo, de quienes lo prestan de forma excelente. Y le digo más. Dentro de cuatro años, este servicio público será prestado por empleo público. Se lo garantizo. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Fomento y Mediamiento, el señor Suárez Quiñones. Muchas gracias, señor presidente. Parece un poco contradictorio defender el labor de estos profesionales desde la relación laboral y parecer que solo lo público puede ejercer bien esta profesión. Un poco contradictorio, señoría. Mire, conocemos perfectamente cuáles son las inquietudes y las preocupaciones que hay en los trabajadores por el tema de algunos aspectos del proceso de licitación, sobre todo relacionado con la subrogación. No es responsabilidad de la Junta de Castileón el modelo de convenio colectivo, porque es una negociación entre empresa y trabajadores que no nos corresponde. Probablemente, los sindicatos y los empresarios tendrían que buscar otro modelo distinto que tener que aplicar ese tipo de convenios de, como dice usted, de call center. Mire, en la formulación de los pliegos administrativos y los pliegos técnicos, han trabajado profundamente e intensamente los servicios técnicos de la Junta de Castileón. Contratación, servicios jurídicos, intervención, aplicando objetivamente la ley y el derecho. Sin duda ninguna. Y tengo que agradecer el esfuerzo que han hecho, porque es una materia que no es fácil, ha sido complejo, tiene una configuración jurídica verdaderamente difícil y, además, ha habido cambios normativos y de jurisprudencia que hacen más complejo la confección de esta documentación. Pero, mire, la preocupación de los trabajadores y las trabajadoras, y la que usted expresa, es también la nuestra. Sin duda ninguna. En eso tiene que estar totalmente seguro. Buscamos la excelencia del servicio y esa excelencia va indisolublemente unida a la garantía de los máximos derechos de los trabajadores y de esta plantilla. Hoy hemos tenido los últimos contactos para afinar dónde se concentra la diferencia de criterio. Y, desde luego, las propuestas están estudiándose y trabajándose. Y el viernes, usted me pide compromiso, este viernes habrá una respuesta. Y si esa respuesta va a conllevar alguna afectación del proceso público de contratación, la llevará lo que sea necesario para hacer efectiva la máxima defensa que dentro de la ley y las normas permita. Sin duda ninguna. El 112, el servicio de coordinación de emergencias, ese servicio de garantía de los ciudadanos de Castelo ante esas situaciones de dificultad, no admite ni un fallo ni un paso en falso. Y, desde luego, vamos a estar al máximo para que eso no sea así. Y a ustedes, nuestro mayor reconocimiento y agradecimiento por su labor.